Lunes 16 de septiembre del 2013, aquí estamos acabando de haber corrido después de 5 meses, corrimos alrededor de una hora, esto es prueba, esto demuestra que estando en una buena condición dejé de correr 5 meses y me siento como si no hubiera dejado de correr esos 5 meses. Eso se debe al estilo de vida que llevo, a la nutrición que estoy llevando y a los suplementos que apenas empecé a tomar el viernes pasado. Lo que viene siendo oxígeno en líquido, enzimas digestivas y el agua alcalina y todos mis granos germinados que aplico todos los días. Así que si se puede, este es un gran reto que tengo para correr el próximo maratón en Los Ángeles en marzo para demostrar que si se puede una persona que es cruda o vegana correr un maratón sin que tenga que recorrer a las proteínas animales. Que tengan un excelente fin de semana y un excelente día festivo en México. Que Dios los bendiga.